hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho que me acompañen en esta nueva receta el día de hoy voy a preparar unas tortillas de harina y les enseño todos los ingredientes que voy a necesitar aquí tenemos polvo para hornear sal aceite harina todo uso leche y agua ahora en un recipiente pongo la harina y le vamos a agregar todos los ingredientes el aceite una cucharada de sal también una cucharada de polvo para hornear y lo voy a revolver ahora le voy poniendo la leche poco a poco porque la harina no puede quedar muy aguada le pongo otro poquito de leche y también le pongo agua el agua tiene que estar tibia un poquito de agua y así le vamos tanteando el agua a la harina para que quede al punto para hacer las tortillas la tenemos que amasar muy bien un poquito más de agua yo pienso que es una cucharada la que le pongo ahora lo saco del recipiente y lo pongo en una mesa para comenzar a amasarla más miren cómo le hago Y lo vuelvo a poner en el mismo recipiente y lo tapo con un plástico. Aquí lo dejo por 20 minutos. Voy a comenzar a hacer las pelotitas para cada torneo. Les comento que me había sobrado un poquito de harina y lo hice todo, hice más tortillas. Yo lo hago aquí, miren. Le pongo poquito aceite. Pongo la masa, lo tapo. Lo apretamos y queda la tortilla perfecta. Unas no quedan redondas, pero unas me quedaron un poquito más grandes. Les voy a enseñar cómo me quedaron. No se deja mucho tiempo en el comar porque si no, se quedan muy duras. Y también se tienen que tapar. Bueno, llegamos al final del video, espero que les haya gustado. Bueno, como siempre, si les gustó, pues denme manita arriba y compartan mis videos. Y no se les olvide suscribirse. Y muchas gracias por apoyarme. Y que Dios los bendiga donde quiera que estén. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.